Moda para fiestas en este programa número 1199 de Simplemente Corrientes. Este fin de semana Estela Maidana, Lourdes Norona y Eva Luna Davies presentan para el público de Simplemente Corrientes las mejores alternativas de diseños cortos que indudablemente atrapan todas las miradas. Para que sea perfecto debe dibujar la silueta femenina y hoy por hoy hay una gran variedad de géneros que logran con creces ese objetivo. Telas con caída, telas de poliéster que imitan sedas, rasos, gazas, muselinas y encajes son ideales para estas ocasiones. Un vestido corto que combine blanco y negro es sencillamente clásico y elegante. Un diseño con escote halter o manga americana seduce dejando al descubierto los hombros. Un buen consejo es evitar los escotes demasiado profundos y las transparencias muy marcadas ya que siempre es mejor insinuar que mostrar. Los diseños cortos generalmente están etiquetados para una noche de cóctel pero según las reglas de etiqueta locales van muy bien para una cena de egresadas o cuando el dress code no sea de gala absoluta. El vestido puede ser sencillo o más elaborado con piedras. Hay mucha variedad pero se diferencian de otros vestidos cortos casuales por el tipo de tela y un diseño pensado para ir más elegante. Sea la opción que elija, en sol y luna le esperan para asesorarle con ese diseño que está esperando teniendo en cuenta el acontecimiento social próximo a realizarse porque sus responsables son expertas en la materia tienen la paciencia para atenderles y el conocimiento necesario para elegir lo mejor. Si les gustó lo que les mostramos, les recordamos las formas de pago. Jueves, viernes y sábado hay 3 y 6 cuotas sin interés. Continúan con Ahora 12, por compra de contado efectivo hay descuentos y la reciente incorporación de 12 cuotas sin interés de lunes a viernes en Catamarca 957 Sol y Luna.